Atención, estamos en vivo, vamos a recorrer todos los puntos cardinales de lo importante, por donde pasa la información, cierre de listas, son horas decisivas. A la izquierda ves a la Unión Industrial Argentina, ahí acaba de terminar el acto de Guado de Pedro, el actual Ministro del Interior, posiblemente candidato a presidente, a esta hora, 6 de la tarde, 2 minutos, tenemos que decir posiblemente candidato a presidente, y Juan Manzur, posible candidato a vice. ¿Por qué no te lo damos por confirmado todavía? Porque no es oficial. Porque en estos momentos, más allá de que a la derecha ves Scioli y Toroza Paz, unidos triunfaremos, se presentan en el Ateneo los candidatos de Daniel Scioli, veremos quién es su vice, o la vice, hablan de alguna dirigente de Córdoba, pero la expectativa pasa la centralidad por lo que está pasando en el Senado. En el Senado, están reunidos en estos momentos, y vamos a estar en vivo en minutos, Cristina Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Cecilia Moró, y ahí se está terminando de definir si la fórmula queda Guado de Pedro, Juan Manzur, o si habrá que girar y buscar una nueva fórmula. ¿Por qué girar? Es cierto, la Cámpora dirá, nosotros nunca confirmamos, sí te puedo confirmar que todo el armado que tiene Juan Manzur, salió desde muy temprano a decir, la fórmula está cerrada. Guado Manzur. Pero la última palabra de esta historia la tiene Cristina Fernández y la tiene Sergio Massa. Porque en ese momento todos dijimos, ¿y Massa? ¿Senador? Marina Galmarini, vice de Kicillof. Y ahí empezó a correr la información. Por ahí andaba la cosa hasta que la reunión en el Senado se empezó a demorar, hasta que el spot no salía, la gente de Manzur diciendo, sale en minutos, el spot no sale, ya tenemos el primer panfleto, es un panfleto digital, te lo voy a mostrar ahora, se arma en un JPG en minutos, digo, no es que empapelaste la ciudad confirmándolo, es cierto que Guado de Pedro no dijo nada, recién lo veías en vivo, hay que esperar, este era el panfleto, obviamente decían, con esto vamos a empapelar el país, Guado y Manzur y Cristina y Argentina. Parece como una fórmula de tres, ¿no? Es como que Cristina tiene que estar sí o sí para sostener la provincia de Buenos Aires y un Manzur que te trae los votos del norte, los gobernadores. Hace minutos nada más, Jalil de Catamarca, Zamora de Santiago del Estero sobre todo, estuvieron en casa de gobierno para, entre comillas, pedirle al presidente, pedirle no, exigirle al presidente que se deje de embromar con la lista de Scioli y que la voltee, y que haya una lista de unidad. Acordate, unidad que es lo que marcaba Sergio Massa. Obviamente la unidad es él, ¿no? Siempre teniendo en cuenta por qué se plantea la unidad. Entonces, te ordeno, a la mañana, ahora pongamos la foto, Guado Manzur y muchos operadores peronistas, y es cierto, el periodismo, perdón, con la ansiedad que se caracteriza un cierre de lista, diciendo, bueno, acá está la fórmula. Está confirmada, estamos grabando el spot. Subieron fotos algunos. Por ahí te vamos a mostrar las fotos de Manzur con muchos compañeros tucumanos. Todos recordábamos esto. Esto fue cuando gana Jaldo en Tucumán. Y Cristina no lo llama Jaldo, lo llama Manzur. Y ahí está hablando con Manzur. Y Guado de Pedro fue quien viajó a saludar a Manzur. Y ayer hubo una reunión en el Senado Nacional. Cristina recibió a Manzur. Después la foto. Después, bien temprano, cerca de las 9 de la mañana, empezaron los operadores a llamar periodistas. A decir, la fórmula está cerrada. Oficialmente no está cerrada. Ahora te voy a repasar con todo el equipo lo que sí está cerrado, lo que presentó Patricia Bullrich hoy, lo que podría presentar la reta, el escándalo que está viviendo Javier Milei con el armador que se fue. Hay una discusión. Hay una información clave que tiene Edi Zunino, que ya te va a mostrar. De golpe aparece la madre de Javier Milei. La madre, como armadora nacional. Ya tenemos a la hermana, ahora sumamos a la madre. Parece una provincia del norte, diría Mauricio Macri. Bueno, las tres caras que tenemos hoy, a esta hora, y vos quedate acá, que ni bien haya una novedad. Novedad que va a salir del Senado y va a salir por los canales que aquí teníamos, sabe sacar. A esta hora, Guado de Pedro, Juan Manzur. A esta hora, en potencial, sería la fórmula. Pero quedan algunos camporistas en el teléfono que empiezan a decirnos, no es oficial. Y ahí aparece Sergio Massa. Que todos decíamos, ¿qué está pidiendo Massa? ¿O qué? ¿O te vas a ir contento con ser senador? ¿Qué es ser senador? Entendiendo que el peronismo la tiene muy difícil para ganar esta elección. Entonces, ahí empezó la rosca fuerte. Un operador de Massa me decía hoy temprano, como no le di más entidad a la que le tendría que haber dado, me dijo, pará que te lo quiero leer. Tres y media de la tarde, Edi. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo andan todos? Perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy va a ser así, ¿no? Vamos a ir rápido, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Tres y media de la tarde me dice, estamos trabajando, falta mucho. Digo, ¿por qué falta mucho? Ya me están diciendo hace seis horas que no es diferente a la elección de un CEO de una empresa o la venta de un jugador de fútbol, como diciendo hasta que el gancho no está, y hay mucha tela para cortar. Evidentemente esa tela se está cortando en el Senado, donde estamos en vivo, y del otro lado estamos en la guía. Jugado de Pedro, lo primero que hizo cuando circuló esto fue Spot Comansur y a ver al señor Funes de Rioja. Todo un dato para esta tarde. Cristian Balbo está en el lugar de los hechos. Cristian, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ramón? De manual del kirchnerismo lo que acaba de ocurrir aquí en la sede de la Unión Industrial Argentina, porque era obvio que Eduardo Guado de Pedro no iba a anunciar aquí en la vereda de Avenida de Mayo su precandidatura presidencial junto a Mansur. A ver, se va a tomar el tiempo, es el tiempo que suele tomarse Cristina Fernández de Kirchner para generar expectativa, como lo hizo con Alberto Fernández en 2019, tiene hasta el sábado a la medianoche. Sabemos que en estos momentos en su despacho en el Senado están ingresando y ingresando, funcionarios de primera línea, hay reuniones muy importantes que se llevan adelante. Recién Eduardo Guado de Pedro, ¿Quiénes fueron entrando? Sergio Massa, llegaron a decir que estaba el vehículo del jefe de Estado, el presidente Alberto Fernández, su hijo Máximo Kirchner. Atención porque están pasando cosas muy importantes. A ver, toda la expectativa estaba puesta, ¿qué habían dicho? Que ya habían grabado un mensaje para redes sociales. Que se grabó. Eduardo Guado de Pedro junto con Mansur. Hoy amanecimos, encendimos el televisor, claro que se grabó, encendimos el televisor, ya la fórmula estaba prácticamente como oficializada a nivel mediático. ¿Qué pasa? Suele pasar que ya se oficializa a nivel mediático y dicen, ya está, la fórmula es esta. ¿Y qué suele ocurrir? ¿Qué hace el kirchnerismo? Genera esta expectativa, pero espera hasta el último momento y va a ser, claro, va a ser la que va a dar la orden final, va a ser Cristina Fernández de Kirchner y a partir de ahí es el momento en el cual Eduardo Guado de Pedro, sí, finalmente va a decir que él es, o no, precandidato presidencial. En estos momentos, Guado de Pedro salió por la puerta principal, había ingresado por la puerta trasera por la avenida Rivadavia y ahora se dirigió a una sede del sindicato de camioneros en la calle Moreno, al 1200, donde va a reunirse con dirigentes de la CGT. Son las dos reuniones que tenía agendada para la jornada de hoy. Te digo que acá había inclusive hasta medios extranjeros, medios internacionales, que habían recibido la información de que aquí mismo, en la escalinata de acceso a la Unión Europea de la Argentina, Eduardo Guado de Pedro, iba a anunciar oficialmente su precandidatura presidencial y ese material iba a ser importante para ya que tomase estado público y quedara de alguna manera ya determinada esta candidatura en lo que es la previa del cierre de listas. Ahora, Cristian, ¿Guado salió? ¿No ocurrió? ¿Dijo que hay que esperar? ¿Y volvió entrar? No, de Pedro y se refirió a la reunión. Ah, ok. Bueno. No, 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 se retiró. Se retiró. ¿Qué hizo? Ingresó y salió por una puerta trasera por la avenida Rivadavia, una camioneta con vidrios polarizados. Tampoco creo que vaya a anunciar la precandidatura en esta segunda reunión que va a tener ahora. Estamos todos yendo para allá ahora. A la segunda reunión. No lo va a hacer hoy. No lo va a hacer hoy. Sigamos conectados. Hay que esperar. A ver, esto va a ser minuto a minuto. Así como se instala una, después gira y se instala otra. Hay que esperar. Así que tomamos contacto en cuestión de minutos. Gracias, Cristian. Es cierto, va a haber que esperar. Obviamente, Guado de Pedro no lo va a anunciar él ahí. Eso démoslo por hecho. Está esperando seguramente el pulgar arriba final de la vicepresidenta de la Nación. Ahora, a la noche, entre las cosas que sí se fueron dando, vamos a lo confirmado. A la noche, nos enteramos, se presenta en el espacio de la Libertad Avanza. Tenemos por ahí la firma de Milley. Lo acaba de presentar. Esto es lo que acaba de hacer Javier Milley. En minutos, Martín Angulo te va a contar las fórmulas que ya fueron aceptadas para competir. Esto es Milley hace minutos. Mirá. Javier, ¿qué estás filmando? Estoy filmando mi precandidatura presidencial por la Libertad Avanza. ¿Pero no te ibas a bajar? ¿Otra vez se comieron las soperetas? ¿Otra vez las soperetas del siniestro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no para de tratar de ensuciarme? Vamos, muchachos. La Libertad Avanza. ¡Viva la Libertad, carajo! Ahí estaba Javier Milley. No tiene candidato a visa todavía, Edi, ¿no? ¿Todavía no? No, que no se dedique a ser actor. Por lo menos eso nos lo tendríamos que librar, ¿no? Qué impostado todo. Ahora, lo de ayer. ¿Me explicas un poquito? Ahí tenemos la foto familiar. Ahora la vamos a mostrar. La de Milley. Mirá, esta es una foto familiar de archivo que está en todos lados. Se publica la foto, no es nada nuevo. Javier Milley, su padre, su hermana, su madre. La mamá de Javier Milley. Hasta ahora, un personaje menor en esta historia porque era una cosa de... Él, inclusive, la última vez que había hablado, dijo, como yo no hablo. Ni más ni menos que la madre de la criatura, ¿no? La madre. Listo. Así nomás. Y ahora es la armadora porque echaron a Kikuchi. ¿Me explicas un poquito eso? A ver, son pasos de comedia de Milley para ocultar lo que está ocurriendo en la realidad, en las elecciones del interior del país, donde tuvo que correrse y desentenderse de todos los elegidos que fueron a elecciones porque no le llegaron al piso que él quería llegar. Que no era mío, que no lo puse yo, que el acuerdo no fue mío. ¿Qué termina sucediendo? Termina saliendo de la escena Carlos Kikuchi, quien fue el armador nacional, otro armador en la provincia de Buenos Aires que se llama Pareja de apellido. Sebastián Pareja. Sebastián Pareja. A ver, los principales armadores políticos ¿qué hicieron? Fueron a buscar uno por uno personas. Se llegó a decir que pidiendo hasta 60.000 dólares para ocupar los cargos más altos de las listas, empezando por gobernadores. ¿Posibilidad de entrar? ¿Los que tienen comprado el... Es un lindo número. Claro, la verdad que Carlos seguía, el que había sido candidato de Milley en Río Negro, dijo, inclusive siguió hablando y dijo, me querían obligar a poner a la novia de él en la lista y cuando yo me negué, entonces que me pidieron contratos y ahí se empezó a armar ya una bola de nieve que es imposible de frenar. Ahora, los vuela a tres días de cierre de lista. Ellos dicen porque van a ser candidatos. A ver, desconoce. Milley desconoce que tenga una tropa propia. Su construcción ha sido así. O sea, no ha ido él a promover ni cerrar la mayoría de los acuerdos, sino que ha sido a través de Kikuchi y cuando se ponían un poco peleudos con su hermana Karina. Pero bueno, es una construcción política que ni siquiera le falta una horneada. Es una construcción política que no empezó. No, no está. A ver, si hubiera, lo hemos dicho acá, si hubiera planteado expectativas un poco más modestas y no llegar a la presidencia de la nación, la verdad que elecciones del 5, del 7, del 8 hasta del 14% son muy buenas elecciones en distritos del interior del país. Ahora, cuando vos querés llegar a otra cosa, si llegás rompiendo, desgajando, enfrentándote con los tuyos, o sea, ¿cuánta gente ya salió de la cabeza en cuanto a conducción de lo que es la libertad de avance? Bueno, fíjate, ahora te vamos a mostrar, vamos a estar en vivo en Córdoba, están cerrando las campañas. El domingo vota Córdoba, ni más ni menos. ¿Te acordás? Todo el escándalo Schiaretti, qué pasaba Schiaretti, sí Schiaretti, no. Hay por ahí un nombre cordobés dando vuelta para la fórmula con Daniel Scioli. Vamos a estar en vivo en el N de Ateneo. También, Martín, contame un poquito lo que se fue viendo de las fórmulas que ya fueron aceptadas. Están los nombres de lo que va, a partir del sábado a la medianoche, o sea, del domingo, a ser como el tanque de guerra de cada uno. Lo que se empezó a presentar ante la junta partidaria de Juntos por el Cambio fueron los nombres de las listas de los candidatos a presidente de la nación. En el cuarto oscuro todos son Juntos por el Cambio, pero cada candidato tiene un nombre su lista, un nombre distinto. Y lo que por estas horas los principales candidatos empezaron a hacer es hacer la reserva del nombre. La reserva del nombre. Se presentan en la junta electoral y dicen, miren, yo voy a ir con este nombre. Sí. Quiero ya dejar reservado este nombre. Hasta el sábado a las 24 horas tienen tiempo de cambiarlo, pedir otro, bajarlo. ¿Todos unidos triunfaremos fue el de Scioli? El de Scioli, eso es unidos triunfaremos. Perdón. Ese es el de la lista de Scioli. Sí. Vamos a contarlos de Juntos por el Cambio. A ver. Con un dato político, si querés. Dale. No menor. No menor a esta hora, hora de rosca, negociaciones. Todo. Quién va primero, quién va segundo, quién va de vice, quién encabeza. ¿Será Guado, será Manzún? Y demás. Dale. Esa es la pregunta por ahora. Mira, ¿cómo se va a llamar la lista de Horacio Rodríguez Larreta, todavía sin candidato a vicepresidente? Hachi, generación 23. Horacio Rodríguez Larreta dijo, quiero reservar este nombre. ¿Cuál? El Cambio de Nuestras Vidas. Ah, el eslogan que se venía repitiendo. El Cambio de Nuestras Vidas. El eslogan que se venía repitiendo, lo lleva a su lista. Esa va a ser en principio... ¿Qué es televisivo? El Cambio de Nuestras Vidas. Onda serie. Un libro de autoayuda. Onda serie, claro, también. Es el cambio de nuestra vida, ¿no? Bien, da autoayuda también. A mí me da un libro de autoayuda. Cambio de Nuestras Vidas. ¿Cuál más? La principal rival de Horacio Rodríguez Larreta es Patricia Bullrich. Ya compartió acto con Petra, no lo vamos a mostrar. Ya anunció su candidato a vicepresidente, se presentó en la Junta del Partido y dijo, yo también reservo el nombre de mi lista. A ver, Patricia Bullrich va con la fuerza del cambio. El cambio de nuestra vida es contra la fuerza del cambio. Exactamente. Cambio está siempre. Y con el dólar, cambio, cambio, cambio. Faltaba eso, el verde, ¿no? En las historias electorales... Cambio, no el del verde. El primero que lo hizo fue el francés. Cambiamos, cambiaste. Cambiamos. Mitterrand, que dijo, la fuerza tranquila. Tomá, mirá. La fuerza tranquila. La fuerza tranquila. A ver, Quima. Una tercera presentación. A ver. Que también dijo, yo quiero reservar nombre de lista. Y es un radical. A ver. Se presentó un radical y dijo, yo quiero reservar mi nombre. Facundo Manes. Bien. Dato, entiendo yo. Ustedes conocen más. Dato político. Que dice, a dos días del cierre de listas, yo soy precandidato a presidente de la nación. Facundo Manes pidió el nombre Dar el Paso. Dar el Paso. Que lo había hecho ya en 2021. Cuando dijo, voy a dar el paso. Voy a dar el paso. Mantiene. O sea, mantiene. Y Morales no presentó nada. Hasta ahora. O sea, el vice de la reta, entonces ya está. Estos tres. Listo, es Gerardo. Precandidatos a presidente. ¿Está cerrado ya? ¿Está cerrado o no? ¿Y ahora? Y no reservó. Ahora. A ver. Esto es una reserva de nombre. Hasta el 24 a las 12 de la noche puede pasar cualquier cosa. Alguno de estos, bueno, la reta y Bullrich, no. Cambian el nombre de lista, se bajan, mueven figuritas. Te pregunto, porque no lo sé. Sí. ¿Hay elección de colores internos? Eso se hace ante la justicia electoral. Ya hubo la semana, esta semana, perdón, el martes hubo una audiencia en la justicia nacional electoral que encabezó la jueza María Servini con los apoderados de los partidos políticos, en donde los partidos políticos dijeron, quiero este color, yo quiero este otro, yo quiero este otro, y ahora tiene que resolver si se otorga. Pero ya, lo pregúntalos, ¿qué reserva del pichichi? ¿El naranja otra vez? No, no sé, no. Pero si Scioli me cambia el naranja, me muero. No, no, bueno. Daniel, ¿qué marca? Yo no sé si... ¿Vos vas a cambiar el naranja al verde así como...? No, no se puede. La lista tiene que tener un color uniforme dentro de linterna. Lo desconozco, pero ya hubo reserva de colores. ¿Y quién se pelea por el amarillo además? ¿Quién es más amarillo hoy? No, me imagino que Bullrich y Larreta van con el mismo color. Ah, ok, ok. Se puede, el color se puede. El color se puede. Te diferencia el nombre. Diferencia el nombre, la foto, el nombre de la lista. Me gusta. El número de la lista. Por ahí tenemos el tuit de la remisería. Se llama la remisería de la rosada, chicos. Nosotros no estamos inventando nada. Que es como la cuenta de las redes sociales del ministro del interior. Que debe estar cruzando los dedos. No me bajen ahora. Y ya pusieron el humito, ¿no? Como cuando se elige al Papa. Pero no sabemos oficialmente si es Guado de Pedro y Juan Manzur. Todo parece indicar que es Guado de Pedro o Juan Manzur. Ahí está, mirá. A BEMUS, dice la remisería de la rosada. Era más fácil cerrar la lista cuando no había redes sociales, Carlos, ¿no? Era más fácil elegir al Papa. Había menos de pelote, por lo menos. Digo, no teníamos WhatsApp. Alguien malo podría decir, che, se les está quemando todo. Ojo, tenés razón. Una para Carlos. Una sumo negro y una sumo blanco. Una para Carlos que sabe. ¿Qué estresa más? ¿Gobernar o ir a elecciones? ¿Ir a una campaña electoral? Y depende si tenés muchos picos de crisis cuando estás gobernando. Claro. Quizás a Alfonso le dice que fue más complicado gobernar que la elección. Pero los políticos hoy, ¿están estresados por este cierre de listas y de lugares y de todo esto? Y me parece que más que otras veces porque te diría que ya no está tan presente esta cosa idealizada, sino más que nada lo marquetinero y lo que tiene que ver. Mirá, yo te digo, Carlos, te sumo un dato. El vocero de Guao de Pedro, el señor Gustavo Russo, manda por un PDF el perfil de Guao de Pedro. Como diciendo, bueno, vamos, sigamos dándole volumen al minuto a minuto. Pero insistimos, Edi, vos estás con la información que la reunión en el Senado sigue. Cristina, Massa, Máximo, Moró. Entonces todo va a salir de ahí. Saldrá hoy, saldrá mañana, saldrá recién el sábado. Es verdad que hasta el sábado tenés tiempo, pero yo no recuerdo haber esperado hasta el sábado para el candidato a presidente o presidenta. Es una modalidad distinta la que está adoptando el oficialismo esta vez. O sea, no es un dedo y una decisión y la posibilidad de que sea... Hay que ver en qué momento Cristina va a ser público su voto, digamos. La posibilidad de bajarlo al Pichichi es mucho menor, porque se va a envalentonar. Yo creo que esta lista, esta fórmula le da mucha más posibilidad de crecer a Scioli que si fuera una... Porque si las encuestas previas dan como más competitivos a Massa y a Kicillof, los dos más competitivos, y ponen a uno que está tercero y otro que tampoco tiene el carisma, por más que sea representante de su provincia, no es un tipo carismático, me parece que le dan la posibilidad de que crezca Scioli con toda la fuerza. Bueno, hay que ver, porque ahora en el NNATN, ya vamos a estar en vivo, Scioli presenta candidatos también. Primer acto de Patricia Bullrich con el señor Luis Petri. También hay que empezar a ser conocido a Petri, sepanlo, mendocino, pero desconocido. Y el primer spot llegó esta tarde, mirá. Estamos en Canuelas, en la fábrica de Lácteos Mayor, provincia de Buenos Aires. Quiero comunicarles oficialmente que Luis Petri será mi precandidato vicepresidente de la nación. ¿Por qué Luis? Porque con Luis compartimos valores y una misma mirada sobre el orden que la Argentina necesita. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué esta planta nacida para producir y generar empleo? Es el emblema de una resistencia estoica. Es el símbolo vivo de una lucha feroz contra los bloqueos, las trabas, la presión desmedida del Estado y una cultura... Ahí está, se ve, mirá. Fíjate cómo se ve claro que... Está bien, son spots de campaña. Que Bullrich está mirando levemente hacia arriba, ¿viste? Como leyendo el teleprocto... Ahí está, Petri también. Bueno, presentado entonces la fórmula definida. La de la recta todavía no, Edi. Hay que esperar. Hay que ver qué pasa. En esta misma mesa hay apuestas... Me gusta. ...fueira de cámara que dicen que... Me gusta. ...ya es Morales el... Ya es Morales. Sí, es lo que parece. Yo no apuesto. ¿Viste que en el mismo momento Bullrich está ofreciéndole a Maximiliano Guerra... Primer candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Por la Ciudad de Buenos Aires. Primer candidato a diputado. Lo tiene adoptado ya hace unas campañas atrás, ¿no? Incluso presentaron libros juntos en la costa. Bueno, fíjate esto. Vamos para acá. Porque ya están... A ver, más allá de si sea o no, más allá suena a Sergio Massa, pero no. Más allá de que sea Guave Pedro Juan Manzur... Durante todo el día y a esta hora también, hay que decirlo. No hay que decir... No hay que plantear... Todo volvió a fojasero. A esta hora, la Cámpora por primera vez en su historia puede llegar a tener un candidato a presidente. Puro, duro, fundador de la Cámpora. Del otro lado, alguien que encontró la independencia a los... ¿Qué edad tiene Scioli? Ahora buscamos. 60 y pico. 60 y pico. 64, 65, 6. Finalmente Fer encontró Scioli la independencia. Bueno, basta, hasta acá llegué. Me independizo. Siempre y cuando... 66, mirá. Siempre y cuando... Gracias ahí a la producción. Llegué al sábado. Quédate acá el sábado, la verdad. Nadie puede jugar con los ojos cerrados y decir, llega. Por ahora llega. Pongamos la imagen en el N de Ateneo, digo bien. Donde está Scioli presentando candidatos. Fíjate. Unidos triunfaremos. Esto arrancaba a las 6. Supongo que... Aparte, lo tremendo, si tenemos la imagen en el Senado, ya vamos a hacerlo con la imagen partida. Lo tremendo de este momento para la política, para los que nos gusta la política, para los medios, para todo aquel que está en la cosa pública, el que trabaja y el ñoqui, el contratado, el que quiere pasar a planta permanente, el diputado que no sabe si llega o no, el senador que apostó a uno y perdió. Bueno, todo eso hace que la atención sea letal. Empresarios. Porque hoy la guía, donde estuvo Guado de Pedro, seguramente le dijo, Guado, ¿y? Ya está. Acá, el que apuesta a ganador, cosecha. El que apuesta a perdedor, perdedor, digo, ni siquiera aparece en la fórmula. Por eso todos nos preguntábamos, ¿y Massa? Porque el que está pintado acá de colimba, digamos, del medio, no es Massa. Entonces, ¿y Massa qué? ¿Qué pide a cambio de esto? Lo que pide, lo saben en este momento Cristina Máximo y Cecilia Moró. En el Senado. ¿Dónde está la centralidad de todo? El único acto del presidente de la nación, avisaban, era la entrega de Sables con Jorge Tallana. Y lo único que tuvo actividad en serio fueron los gobernadores Eri que le fueron a decir, hasta acá Alberto, déjense de embromar, sacalo a Scioli, tenemos que encontrar un candidato único. ¿Quién está jugando el partido más genuino en esta interna de... No tengo la menor idea. ...de Todos por la Patria. ¿Quién? O sea, yo digo, habría que medir quién es el más esto. Hoy estoy con los estresados, los tiré al diván a todos, digamos. ¿Cuál es el más estresado de todos? Edi. ¿Quién tiene más que perder en esta? Minuto acá. Tuitea al ministro del Interior. Confirmó. Mira el video, a ver. Ahí vamos. Sina tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, de mucho coraje y mucha firmeza en la decisión para enfrentarlos y resolverlos. Proteger los derechos conquistados. Cuidar nuestros recursos naturales y defender la democracia que tanto representa para mí y para todos y todas. Quiero una Argentina de progreso, sí, de progreso. Pero sobre todo una Argentina de crecimiento compartido. Tenemos problemas urgentes. La deuda irresponsable que nos dejaron. El drama de la inflación y una pobreza inaceptable. Y hay que abordar esas urgencias sin excusas. Es necesario volver a representar y defender a nuestro país federal. Trabajar, como lo hice estos años, para desarrollar el potencial que tienen nuestras provincias, pensando sobre todo en el arraigo, en la cultura y en la fuerza del interior. Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Que nadie nos diga que somos una sociedad fracasada. Tenemos que recuperar la ilusión y la confianza en nosotros mismos. Amo profundamente a mi país. Y voy a dar el paso para que otros y otras también se animen. Porque el país necesita de esta energía renovadora y de un nuevo sueño en el que creer. Sé que no será un trabajo fácil. Pero si de algo puedo dar fe en mi vida, es que nunca tuve las cosas fáciles. Me voy a esforzar como nadie y como siempre lo he hecho. Vamos a poner todo y más también. Tenemos que volver a representar la grandeza de este país junto a todas las personas que comparten este sueño. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. Y ahora sí, confirmado oficialmente, Guado de Pedro quiere ser candidato a presidente. Dice el hombre de la cámpora. El número uno que tiene la cámpora hay junto a Máximo Kirchner. Con ese video, por primera vez la cámpora entonces, con uno de sus dirigentes históricos, fundador de la cámpora, Guado de Pedro. Actualmente ministro del interior. Quiero ser candidato a presidente, dice Martín, de todas las familias argentinas. Exactamente. Soy Guado de Pedro y quiero ser candidato a presidente. Soy el candidato de todas las familias argentinas. Así se lanzó el ministro del interior como precandidato dentro del oficialismo. A ver, Gaby, gracias por venir. Gaby Lavincki. Por favor. Un placer, comandante. Se me perdió hasta cómo presentarte. Dije que decir consultor político. ¿Está bien? Está bien. Psicólogo. También. Psicólogo de políticos también vale. Uf. Porque esto es una locura total. Y en estos momentos. Y en estos momentos. Y yo que vivo obsesionado con quién está más estresado. Están todos bastante estresados. ¿Quién está más estresado en este momento? Están todos muy tranquilos en este programa hoy en día. No sé qué les pasa. Ustedes están muy analíticos. No, la verdad que no. Circula por adentro la cosa. Circula por adentro porque contábamos muy temprano Manzur dando unos tuc, tuc, tuc. Soy yo, soy yo, soy yo. Ya está listo. Leyendo mucho indicio. Pero fue bastante literal todo lo que sucedió. Bastante más literal de lo que se esperaba. De hecho, en el 2019 fue la gran jugada de Cristina. Todos esperando la jugada. Y en realidad la jugada fue, creo, el corrimiento de Alberto. La incorporación de Massa a la, yo digo jefatura de gabinete, aunque esté en el Ministerio de Economía. Pero como a quien maneje el gobierno y a partir de ahí tratar de estructurar un frente de todos, que ahora es Unión por la Patria, con todos adentro. Creo que lo único que nos queda por dilucidar, pero de verdad importante, es el hecho de dónde va Sergio Massa y su frente renovado. Bueno, ahí está. Esa ausencia hace mucho ruido. Tal cual. Porque entrábamos a las 6 de la tarde al aire diciéndote, ojo, a las 6 y 22, la cuenta oficial que alarma las redes al Ministro del Interior, marcando la señal del humo, diciendo, bueno, ya está. Y recién te pusimos, ahora te vamos a repetir la última parte, la última estrofa a lo que nos gusta la política, está ahí. Soy Guado de Pedro y quiero ser precandidato, quiero ser el presidente de las familias argentinas. Mientras que lo escuchábamos en vivo, Martín Angulo, ávido, rápido, le daba scroll y decía, ya está, ya está, ya está. Cerraba así Guado de Pedro, mirá. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. Finalmente ahí está el mensaje, así lo cierra, después está el otro mensaje con el señor Juan Manzur que todavía no salió. Claro, eso te iba a decir, no anunció el vice. Pero las imágenes estaban, vi alguna imagen me pareció Juan Manzur, ¿no? Sí, pero pará, dato no menor, la foto que suben... Ojo, espérate, el gran Buenos Aires está lleno de afiches que dicen Manzur presidente. Por eso, pará, vamos de nuevo, poné el cierre de Guado de Pedro, a ver, la imagen es todo, decía la publicidad. No está Manzur todavía, mirá. Comparten este sueño. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. A ver, Gaby, dale, pará, porque yo te estaba hablando de Manzur. Pero la pregunta es, hay que anunciar fórmula para, digamos, si sale una competencia real, me parece que la candidatura a presidente es mucho más relevante que quien lo acompaña. Y si bien, hoy es la noticia, seguramente a lo largo de la campaña, lo que se resalta mucho más fuerte es el candidato a presidente, ¿no? Eso, tengámoslo claro, por más de que la fórmula es compensatoria. Hoy, la figura de Guado de Pedro, como ministro del interior, como representante de la Cámpora, como el más cercano a Cristina, casi con esa pureza que se busca, que se intenta marcar, me parece que conduce claramente. Gaby, a ver si vos me seguís. Pongamos la foto que había ilustrado Juan Curel, que la subió a las redes sociales. Es un recorrido que hace, Juan, que es divertido, es entretenido, para entender. A ver, vos me dirás, Gaby, no sé en cuántas campañas políticas ya trabajaste, cuento 10, digo, distintos dirigentes, 10, 15, 20. No, más, yo creo que... ¿Más? ¿Más? Sí, sí, más. ¿Qué edad tenés, Slavinky? Y tengo 46, pero esto de uno de distintos roles, de los 20, 25. Bueno, a ver, pongámosle imagen. Militancia de la comunicación y estrategia política. A ver, Carlos, Eddy, a ver si ustedes están de acuerdo o no con el señor Curel. Que él subía así, escrito con birome, entonces decía... Vamos a ponerlo para que yo te vaya marcando el camino, el laberinto del partido justicialista. Es como el laberinto de Cristina para encontrar un candidato, una vez más, ¿no? Digamos, Cristina con la centralidad, para los que quieren decir que Cristina ya fue. Por ahí andaba dando un volto de un archivo de Mansur diciendo que Cristina ya fue. Me parece que no. Bueno, hay candidato de natural, decía Mansur, decía Curel, ¿no? ¿Hay candidato de natural? Sí, no. No, no lo hay. Entonces, ¿cómo elegimos? ¿A dedo o ponemos una paso? A dedo fue antes. Entonces, dice Curel, se elige la paso. Bueno, bien, ¿quién gana? ¿Uno del presidente? Y no parece indicar que gane el candidato de Alberto Quecioli. ¿O uno de Cristina? Todo indicaría que ganaría el de Cristina. ¿Quién conduce? ¿Qué conviene, perdón? ¿Qué conviene, perdón? ¿Un ex? ¿Un ex crítico? O sea, alguien que te haya criticado, tipo Alberto. Y ahí podemos hacer un largo listado de peronistas, ¿no? Hay muchos. ¿O uno propio? Bueno, ¿quién conviene? Por ahora Cristina dice, basta de ensayos, conviene uno propio. De última, vamos a morir con nuestra bandera. ¿Uno propio? ¿Cuál? ¿Uno que quiere, Guado? ¿O uno que no quiere, Kicillof? ¿Uno que quiere? Bueno, ya está, listo. Entonces, encontramos, me gustó el laberinto, ¿eh? Sí, es correcto el laberinto. El 2019 fue todo distinto, es cierto. Claro, lo que pasa es que el 2019 te acotó los márgenes para el 2023. Digamos, el candidato dedo hoy no era posible. Yo creo que hoy estaba el candidato... Ah, bueno, ese es un punto importante. Si vos me decís cuál era el mundo ideal de Cristina, creo que era el candidato frente de todos, que después se cambió el nombre, ¿no? Pero el candidato todos. ¿Cómo es el candidato todos? Bueno, con todos en la boleta, menos Alberto. Esa era la lógica. La lógica era el fracaso que era el lado de Alberto. Ahora, pará, ¿podemos decirle al fin en algo, Kicillof? El frente de todo va en un mundo por la patria. Porque me dan un detalle acá, Agustín hoy en la producción es casi como un columnista. Dice, pará, y la fino, él dice, voy a ser... No, yo entendí lo mismo. Yo veía el Graf. Quiero ser presidente. No dice, voy a ser... Pará, alguno dice que ya está. Yo no creo que esté cerrado esto. Yo no creo que esté cerrado esto. Y aparte, hay un momento... Escuchémoslo, Gaby. Hace minutos. Escuchémoslo y vamos, Gaby. Escuchémoslo. Guau de Pedro y el cierre de ese video. A ver. ...presentar la grandeza de este país junto a todas las personas que comparten este sueño. Soy Guau de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. Y yo quiero ser dueño de una empresa de Cornalito. Está claro que en este contexto sería ilógico que un candidato de la talla del Ministro del Interior... Venga y diga... Pará. Después de Cristina elegir a Alberto... Tampoco sería ilógico que esté en la reunión que está en este momento. Yo creo que en la reunión Cristina con todos y ya tiren el... Parece que no. Por favor, camporengo, acuite usted. No, pero una cosa que tiene que ver con la lógica y otra cosa que tiene que ver con la manipulación electoral hacia la ciudadanía, con literalidad de decir, yo quiero ser... Bueno, en realidad debió haber dicho, yo voy a ser el candidato o soy candidato. Como dice Scioli. Scioli dice, yo soy candidato, a mí no me baja nadie. Yo vi un contrapunto muy claro con Scioli. El de las familias. En el momento en el que él dice, porque a mí no me fue fácil ninguna. Y eso fue un eje de campaña también de Scioli en su momento. Lo dijo Guau también. Claro, lo dijo él ahí en esta... Sí, ahora van a empezar todos los contrastes entre aquellos y los nuestros. No, porque yo digo también, ¿cuál es el conflicto? Ahí está el candidato Alberto, ahí están los campuristas. Lo que yo planteo es, ¿cuál es, Ramón, el conflicto que puede instalar unión por la patria sin romperse? Digamos, o sea, ¿cuáles son los conflictos que pueden hacer ruido, pero sin que generen ningún problema? No, el segundo podría ser alguien que, digamos, ¿quién es el segundo? Podría ser uno de los temas de conflicto. Ahora, todavía no sabemos el segundo de... La reta. Y supimos ayer el de Bullrich. Es decir, yo lo que digo es cuánto la gente está viendo de este momento del espectáculo político. Edi, la gente no entiende nada. Tengo una fuente, un camporista que está ahí muy cerquita del Senado esperando, están todos esperando. Claro, los intendentes lo empezaron a compartir. Entonces, pero me dice... ¿Y es oficial? Me pregunta. Digo, no sé, decime vos. Pero él quiere ser. ¿Y dónde está el vice? ¿Y por qué no lo anuncia? Esto es lo que estamos viviendo a esta hora. Queríamos no ser divertidos, ser entretenidos, no nos fatidemos. Sí, totalmente. La política muestra... Pero hay sí para mí, que es lo que te quería decir, hay para mí una diferencia, no sé si vos estás de acuerdo, con la metodología de elección de la... Cuando ungió a Alberto Fernández a la de hoy. Conociendo la trama del peronismo, no es exactamente la misma. No es exactamente la misma. No, no, claramente no. Para nada. Es otro modelo. Tiene que conversar mucho más. Claro. Y abrir mucho más. Por eso yo creo que la movida... Bueno, lo que desnuda es esa falta de conversación, este modelo. Sí, no solamente... Y también yo creo que el diagnóstico es el mismo en el sentido de que la incorporación de masa al Ejecutivo, luego de salir de la situación legislativa, hacia ser ministro, sobre todo de Economía, pero a cargo de la Jefatura de Gabinete, denuncia esta situación de, bueno, ¿sabés qué? Porque están nominando a Alberto como el responsable del fracaso, por lo tanto, nosotros dos, que somos los que quedamos con poder de voto, somos los que vamos a intentar aterrizar el barco lo mejor que se pueda, con algunas metas que no se cumplieron, y a partir de ahí, fijar lo electoral hacia adelante. Es verdad, hay un díscolo que se llama Daniel Scioli, claramente en esa línea. Que tiene todo su derecho a decir, yo quiero ser candidato y si lo consigo... Sí, y aparte porque está viendo la desorganización. Digamos, Scioli es un candidato de la desorganización. Total. En un sistema del peronismo organizado nos parece. ¿Qué hacemos con una campaña, Gabi? La comunidad organizada. Gabi, ¿qué hacemos con una campaña? Sí. Le decís al camporista, tu candidato es masa, teniendo en cuenta que no hay encuesta que te dé ganadora, después puede pasar cualquier cosa, pero hoy el panorama es muy difícil, más desciende inflación, la cosa está muy complicada, muy complicada. Entonces, a esa militancia que tiene que salir a caminar y caminar y estar en el territorio para la campaña. ¿Tu hombre es masa, convence a masa cuando ni el camporista está convencido por la historia de masa y el vínculo masa-kinerismo? ¿O decís, sabes qué, si vamos a perder, que sea con la bandera nuestra y con nuestra gente, y por lo menos hicimos una campaña que la sentimos. Es una discusión recontra válida que ahora debe estar metida en el Senado. Sin duda, y te incorporo cosas a la discusión, digo, ¿quién tiene más futuro? ¿Quién está mostrando más esperanza hacia adelante? ¿Quién la puede generar con algo construido nuevo? Porque a partir de ahora hay que empezar a construir. Digo, la campaña se construye, ¿no? La campaña no existe, ponemos la persona y luego... Lo adeguado no empezó ni ayer ni antes de ayer. No, la campaña adeguado. No, 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 me refiero a la campaña. La campaña empezó fuerte. Yo te diría que a partir del año pasado, fines del año pasado, ahí empezó. El viaje a Israel. ¿Sabes lo que me dice alguien que estuvo hoy? Y la renuncia. Y la renuncia, Alberto. La renuncia fue la discusión. Eso es como el... ¿Tenés el video de Guado, el cierre? Alguien que estuvo hoy grabando el spot, que después te decían, vamos a ver si ese spot ve la luz, que se grabó acá en la ciudad de Buenos Aires, me dice una persona que estuvo ahí viendo la grabación, claro, me dice, pará. Obviamente esta persona va por el lado tucumano. Me dice, el video que grabamos anunciaba la fórmula. Ya no me está gustando nada, me dice. Mientras que evidentemente me ve, me escribe. El video que grabamos anunciaba la fórmula. Obviamente es serio. Ya no me gusta nada. El video que me mostrás, se lo reenvié. Es de otro día. A ver, Guado de Pedro, repitamos ese cierre, aunque a Martín Angulo no le guste. Y diga, no podemos hilar tan fino. Oh, claro. A ver, Guado de Pedro. Yo soy Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. Si vos querés ser presidente, ¿qué tenés que ser antes? Candidato. Candidato. Y bueno, en un día como hoy. Está bien. Pero yo me hago una pregunta. Te banco, ¿eh? Te banco. Pero igual la balanza está ahí. Un tema era bajarlo a Scioli y decirle, mirá, mirá el apoyo que tienen los intendentes, los gobernadores, todo, y acá tenés las encuestas. Vos estás tercero atrás de Massa y de Kicillof. Ahora, abajo de Guado no estaba. Estaba muy parecido a Guado. Yo creo que ahí no lo bajan ni con un revólver. Scioli no se baja. Va a decir, yo tengo potencialidad de crecimiento mucho mayor que si el candidato fuera un Kicillof o Massa. Sí, la apuesta, yo creo, la apuesta diagnóstica estratégica, si yo tuviese que hablar con Guado de Pedro, él me diría, me preocupa mi bajo nivel de conocimiento, que se habla de modo constante. En una candidatura a presidente, eso casi, no sé si no es lo más relevante. No es lo más relevante. Y desde el oficialismo. Y desde el oficialismo. Por Cristina y en el frente de todos, que ahora es Unión por la Patria, pasás de cero a cien. Es como el caso de Alberto. ¿Quién lo conocía a Cicillof? No lo conocía a nadie. ¿Quién lo conocía a Cicillof? No lo conocía a Cicillof, no lo conocía a Cicillof, no lo conocía a Cicillof, no lo conocía a Cicillof. Claro, por eso digo, entonces digo, eso no me preocuparía el nivel de conocimiento. Por lo tanto, en la negociación con Scioli, y entiendo de que por el techo que tiene Scioli, que puede ser más alto que otros, pero tiene techo, debe ser el techo de Scioli inferior al techo de Guado de Pedro. Sí, eso puede ser. Entonces, me parece que hay que trabajarlo y que en todas las campañas en un momento se decide y hay que hacer una apuesta. Mirá, Martín. Pero uno no puede quedar, y acá digo la tercera cuestión, tercer factor importante, uno no puede quedar atado a estar constantemente siendo, digamos, como atacado por el candidato rival dentro de la interna, diciendo, miren, yo soy candidato. Tolosa Paz hace unas semanas dijo, yo soy candidata, no sé contra quién compito. Es inconveniente para una campaña. Veamos un segundo, vamos a empezar a comparar materiales, vamos a hilar bien fino, ya que la reunión del Senado no termina, el que te diga ahora terminó y esto se definió así, te está operando o lo están operando y está siendo víctima. Claro, me dicen, y ahora no sabemos. Todos los que están al lado de Manzú dicen, ¿qué pasó? Al mediodía estábamos listos y ahora, bueno, 25 de mayo, hubo un video. Eso es lo que estamos por ver con el señor Guado de Pedro dando vueltas. Y empecemos a hilar fino, a ver qué dice el material, dale. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. La posta del trabajo y el salario digno. La posta de la producción. La posta de la cultura y el arte. La posta de la industria argentina. Esta es la posta que va a tomar una nueva generación. La posta del orgullo argentino. Una generación con la responsabilidad de construir una Argentina que funcione. Esto recién empieza. Ahí estaba ese pullover, ¿qué color es? ¿Beige era? ¿El leguado? Sí, así con el pollito abierto. Es el del 25, Eddy. ¿Cómo el tuyo? Como si usa ahora, sí. Pero está en la moda del ministro. Totalmente. Son presidenciables. Entonces, pará. Son presidenciables. Son presidenciables. Lo vengo diciendo en una campaña tierna, muy tierna la de Guadalupe Pedro para ser un kirchnerista duro. Es una campaña que está... Entonces, pará. Le pregunto a esta persona que rodea al señor Mansur, político él. Le digo, ¿y ahora? Y le pongo SM, ¿no? Como Sergio Massa, cuando se metió. Me dice, lo que debe estar presionando. Claro, por eso todavía no pueden salir. Porque lo que están definiendo ahora es un mapa del país. O sea, teniendo, bueno, pará, entonces, yo voy acá, 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 Malena avise esto. Y seguramente Máximo va teniendo, pará, Sergio, no. ¿Vos estás loco? ¿Cuánto querés? Imagínate el 11 de diciembre, el peronismo pierde. Lo que dice el kirchnerismo, la cámpora es, ¿qué vamos a quedar? ¿Licuados dentro de Massa? ¿Somos el Frenter? ¿Qué somos después? ¿El 11 de diciembre qué somos? ¿Somos la cámpora? ¿Somos Massa? Todo eso está en juego y lo que principalmente me parece que es lo que anticipábamos antes es que la jugada es que el frente tiene que ser de todos, menos de Alberto, pero tiene que ser de todos. Tiene que estar todos en la boleta. ¿Por qué la recalanto de Scioli, por ejemplo? Sería un problema esto que estás diciendo vos. Vamos en vivo, vamos. Esto que estás diciendo vos sería un problema. Realmente, pensar cómo vas a quedar frente a una posible derrota. El peronismo nunca pensó así. Siempre trata de ir a ganar. ¿Vos te pensás que no lo tiene en el escenario? Pero sería patético. Yo tengo otra información. Yo creo que la disyuntiva del oficialismo hoy es si vas a conservar o vas a ganar. Y me parece que la mirada está muy ensimismada y muy puesta en conservar. Hoy es conservar. ¿Y qué imagen sos el 11 de diciembre? Obviamente que después vas a querer ir a ganar. Nadie entra a una cancha si no quiere salir a ganar. No sé. Pero hoy es conservar. No estoy seguro. Hoy es conservar. No estoy seguro. Hoy es conservar. Bueno, pero no estoy seguro porque en algún momento fue conservar y no había chances. Con la crecida de Milley y la subida de tono y la vemenza y el protagonismo de Cristina en el escenario da la sensación de decir, miren, acá estoy yo para garantizar lo que hay a mi alrededor y buscando triunfo electoral, no conservación, mostrándose por afuera. El cambio, se va a votar cambio en esta elección. Pero la intención, no sé si se puede, es que no es Alberto. Pero la duda siempre existe. Vamos con alguna recomendación. La duda siempre existe. Correcto. La duda siempre existe. Vamos con recomendación el fin de semana porque si no esto no sale al aire, básicamente porque hay que ir con los anuncios. ¿Hacemos los consejos del fin de semana? Dale, vamos a disfrutar Buenos Aires. Tres consejos como todos los días. Seguime acá, Campolongo. Campolongo, el Parque de la Ciudad te invita este sábado al Salón de Techos Azules para bailar al ritmo de la música country y disfrutar de la exhibición Club Amigos del Falcon. Mientras que el domingo se tiene al ritmo del 2x4 para los amantes de la milonga, junto a una muestra de Chevrolet, FIA 600 y los escarabajos. Eso sí, se suspende por lluvia. En segundo término, llega este sábado al guano el Festival de Deportes Urbanos. Todos los meses se viene realizando un barrio diferente de la ciudad donde se puede practicar, aprender y divertirse haciendo deporte urbano de manera segura. El festival busca instalarse como un espacio de encuentro y pertenencia para adolescentes y jóvenes, brindándoles un ambiente acorde a cada disciplina. Y por último, el Museo Sibori inauguró Víctor Deleuze, un viaje al interior de un artista visionario, un archivo-taller en la Argentina que aborda tres series escasamente estudiadas de la obra del artista belga. Esta caraduría buscó poner al alcance del público la complejidad de un artista que desarrolló un imaginario visual inédito para interpretar el mundo que lo rodeaba. ¿Qué ocurrió hoy? Tengo aquí y me guardo para mí una parte de lo que fue la faja de clausura de esos calabozos. En Almirante Brown había, ayúdame, ¿cuántos detenidos en comisarías? 187 cuando empezó. 187 detenidos en comisarías cuando comenzamos la gestión. ¿Cuántos hay ahora? 10. 10. Y máximo 48 horas dentro de calabozos en comisarías. Por eso digo que hay teoría, hay discurso, hay marketing, hay declaraciones rimbombantes, altisonantes, a veces agresivas, insultos a veces en los canales de televisión. Pero después hay un mundo distinto que es la realidad en el territorio de la provincia de Buenos Aires, donde las obras se hacen, se empiezan, se terminan, se inauguran y después los presos ya no están más en las comisarías y los policías dejan de estar dedicándose a eso para atender la seguridad de los y las bonaerenses. Gracias por esperarnos, gracias por estar ahí. Pasan muchas cosas en el Minuto a Minuto de la Política. Te vamos a resumir todo. En Minutos arranca el acto de Daniel Scioli, señor Slavinsky. Un último comentario a propósito de ese lado peronista. ¿Y Scioli qué? Bueno, Scioli en principio aprovecha cierta desorganización del espacio y fue avanzando, avanzando con lo que tenía, con espada, con revólver, con alfileres, mostrando más de lo que quizá tiene, pero yendo hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, porque del otro lado hay indefinición y esa indefinición en la política se paga por lo menos con tiempo y después se impone la realidad. ¿Será que finalmente en La Paso dirimirán quién será el candidato de Unión por la Patria? Pero me parece que aprovechó eso, la desorganización y la indefinición. Gracias, Gaby. Por favor, placer. Muchísimas gracias. Bueno, esto es en vivo, ¿no? Eso es el acto. A ver, escuchemos un poquito, míralo. Aparece más quien ya que Scioli por ahora. En su momento. Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿No está Scioli? Scioli es famoso. Hola, hola, hola. Este es el momento de cargo en el tema de la reindustrialización de la Argentina. Vamos a contarle en esto, ¿no? La briga que ha vuelto a abrir las persianas y que ahora tenemos que darle más competitividad. Esta Argentina se levanta, como ya dijo hace más de 70 años Juan Domingo Perón, con el único organizador en el que creemos que es el trabajo. Como decía el general Perón, gobernar es crear trabajo. Ese es el nacimiento del peronismo. Que todo aquel que trabaje también tenga el poder para vivir cada día mejor. Realizar el trabajo, el empleo, como el verdadero instrumento y función social. Y lo estamos viendo, arrancaba el spot, parecía el candidato Néstor Kirchner. Si vos veías el spot era Kirchner, Kirchner, Kirchner. Red de golpe aparece Daniel Scioli y ahora empieza a aparecer Victoria Tolosa Paz. Eso es en vivo. Hay dos cuestiones para tener en cuenta. Esa en el Ateneo y después lo que está pasando en el Senado. Y una pregunta clave que hace el señor Martín Angulo, mientras que esperamos que aparezca Scioli, es, ¿Guado renuncia o qué? ¿Por qué? Que te lo... Argumentás por qué. En este momento de muchas conversaciones, mucho y de vuelta, un operador de Juntos por el Cambio me dice, si Guado es candidato y no renuncia como ministro del Interior, es el candidato que va a estar organizando las elecciones. Juez y parte. Porque el Ministerio del Interior es uno de los organismos que organiza las elecciones nacionales. Entonces, me está diciendo, ¿qué pasa en ese caso? Y me da el dato de lo que ocurrió en 2015. En 2015 el ministro del Interior era Florencio Randazzo. Florencio. Que fue candidato. Y en ese momento, el rol de organizador de las elecciones pasó al Ministerio de Justicia. Que estaba... Vaya, uno acordarse de quién. Aníbal Fernández, puede ser. Sí, Aníbal Fernández. Pero en ese caso, cambió de ministerio porque Randazzo no renunció y fue candidato. Así que hay que ver... Pero, ¿cuál candidatura era esa de Randazzo? Porque en el 2015, al final, no fue... Fue como... Claro, pero se tuvo que... Pero Aníbal también era candidato en el 2015. Pero se tuvo que correr y después... Entonces, por ahí no era ministro. Por ahí era otro. Era otro porque no podía hacer el tampoco. Por primera vez, en la gestión de Alberto, podría tener su ministro del Interior. Porque si renuncia a Guado, Alberto se podría dar el gusto de elegir él a su ministro del Interior. Elegir uno propio. Elegir uno propio. Y me están diciendo que... A ver... Ah, Julia Láquer era el ministro. Ah, mirá. Julia Láquer era el ministro. Claro, él habrá tomado. Que si no... Que si Guado de Pedro no renuncia, hay posibilidades de judicialización de este tema. Otra vez, muchachos, vamos. O sea que le empezamos a... Estamos viendo el spot, ¿no? Eso es el pichichi ya. La campaña de Scioli plantea un conflicto de identidad fuerte, ¿eh? Porque hay un Néstor o Cristina ahí en esta cuestión. Es un nestorista de la primera hora ahí. Él fue el elegido de Néstor para ser su candidato a vicepresidente. Lo sacó... Era candidato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ese momento, Scioli. Y medía bastante bien en un distrito que no es muy proclive al pirámico. Bueno, ese es otro de los temas. Pero se lo llevo después. Vos estás enfrentando a un famoso con un desconocido. Y hay que ver qué es lo que pesa más en una elección, ¿no? Tal cual. Scioli es un famoso. Vos preguntabas a... Si vos lo tenés que definir a Scioli de alguna manera, es un famoso. Es un famoso. Ella tiene 16 campañas encima. Y es un tipo que ha pasado por el... Ha cruzado el ganje dentro del peronismo porque fue muy estudiado, muy criticado. Como en alguna época también lo fue Massa y todo. Y el tipo se quedó adentro, se comió la candidatura. No lo apoyaron, perdió por poco. Ninguneos de todo. Nadie... Nadie lo... Ya no lo critican, digamos, dentro del peronismo. Es un tipo que está como aceptado como parte, ¿no? Ahora, ¿llenás todas las listas? ¿Llegás a llenar todo eso? ¿Lo puedes llenar? Sin intendentes. Tres mil y pico de personas. Ahí están los intendentes mandando mensajes. Mirá, yo lo tuiteé. Tranquilos, intendentes, los estamos leyendo. No se preocupen. Sí, preparémonos para estar en el Senado en vivo, porque si hay una resolución sale de ahí. Por ahora lo que tenemos es Guadalupe Pedro que dice, quiero ser el presidente de todas las familias argentinas. No apareció Mansur. Bueno, todavía hay que decir que no apareció Mansur. El spot que hoy grabaron, Guadalupe Mansur, en la ciudad de Buenos Aires, no vio la luz todavía. Básicamente está guardado. Y la imagen hoy, eso no es la Casa Rosada, es el Senado. Ahí están reunidos Cristina, Máximo, Maza, Cecilia Moró. Y ahí básicamente se están tirando con todo lo que tienen para ver cómo termina esta novela. Que quizás hoy no termina, ¿eh? No, no termina hoy. Hay que ver qué pasa con la fórmula de arriba. Porque es cierto, vos podés esperar hasta el sábado de la noche para el cuarto diputado, para el noveno concejal. Ahora, el primer candidato, digo, la fórmula presidencial, yo no me recuerdo una fórmula que se comunique el mismo día del cierre. No. No. Al alto fue en mayo, el de Scioli ya se sabía, no se usaron las PASO, el de Cristina en menos. No, porque aparte esto está... Por eso digo, no es que pasa siempre que el 24 dice la fórmula. Eso está determinado también en la desconfianza que hay. Los candidatos se los muestra a último momento. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es que hay tanto desprestigio de la política que lo echás a caminar mucho y lo pinchaste. Te lo dejaste atrás antes. Te lo dejaste atrás antes. Cuando la construcción de un caudillo tradicional es totalmente al revés. Ahora, Eddy, te pregunto algo. Yo hoy a la mañana hablaba con un dirigente camionero de Zona Norte y le digo, ¿y vos con tu seccional para dónde jugás? Me dice, no, la idea es que yo sea concejal. Ah, yo le pregunté, ¿de la lista de quién? Y no, mirá, por ahora me tanteó Santilli y el peronismo. ¿Cuál del peronismo? No sé. ¿Entendés? Hay una claridad ideológica muy fuerte. Claro. Fíjate, uno de los... Ahí agarré la mosca. Bueno. Nosotros tratamos dentro de poco. Viene a espiar. Ya, viene acá. Viene a espiar. Una de las frases del spot de Scioli, la agarré igual, ¿eh? Viste que la agarré. La agarré. La quise matar. Bueno. Que elija a la gente con el voto. No soy el candidato de ningún dirigente, dice Scioli en el spot. Claro, para decir, yo no soy el candidato de Alberto. Ahí va, ahí va la... Aparece primera victoria de Tolosa Paz. Siempre sonriente. A ver, dame la imagen en plena. A ver, sí. Claro lo que decía la vi, que no es el desorden. Nosotros seguimos armando. Este teatro pertenece... ¿Para quién? Contame vos. A Cepial Visto. Claro. Contale vos a la gente, por favor. El marido de Victoria. ¿En serio, Victoria? A Cepial Visto. El marido de Victoria que los amás. A ver. Mirá, Hugo. Aníbal. Aníbal. Ahí está la pelea de Hugo con Pablo, ¿no? Justamente... Mirá, Alberto Pérez atrás. Y los gritos no paran, compañeros y compañeras. Mirá vos. Nos quedamos... A ver quiénes están. Le parece, si escuchamos unas palabras que tiene que decirnos Daniel, una sorpresa para todos y todas. A ver. A ver. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por el cariño con que nos reciben, con el compromiso. Y para comenzar, quiero presentarles a alguien que tengo un gran afecto, una entrañable amistad de hace más de 30 años, respetando profundamente su calidad humana, su compromiso político, que es Nito Artaza. Nito, que es un hombre que lo conocemos en el talento de los escenarios, pero más allá del escenario, un hombre comprometido con el país, con la ciudad, un piquetero... Nito Artaza, mirá, candidato al jefe de gobierno. Un piquetero, un piquetero de la clase media. Buscaba sello y lo encontró. Mirá, Alberto Pérez, Jerónimo Moyano, Hugo... No dudó de ponerse al frente de reclamos de miles. Claro, mientras que el desorden está en el Senado, él sigue. Luchó con una gran tenacidad, perseverancia. Llegó hasta el Fondo Monetario Internacional, no hablando inglés. Llegó al Banco Mundial, a las Naciones Unidas, para defender los derechos de los ahorros de muchísima gente. Y Nito tiene no solamente ese talento que todos conocemos, sino esa vocación de servicio en esta querida ciudad donde nació, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, Nito, me encantaría que le des tu mensaje, no solamente a los porteños, esta ciudad donde yo también nací, sino también a compañeras y compañeros de todo el país. Ya vamos a volver ahí, para hablar Nito Artaza. Que han hecho muchísimo para que hoy lleguemos hasta aquí. Uno con Scioli y el otro con Cristina Fernández. Y Pablo está siendo visitado por Guado de Pérez. Bueno, habla Nito Artaza, ya vamos a volver ahí. Y vamos a estar en los dos puntos, tanto en el Senado como en el NNATN, para entender cómo termina este jueves frenético. A la espera, Juan Manzur. Bien, Lili, cambiamos de tema. Viajemos a Chaco porque hay novedades importantes. Sí, claro, fue un día muy importante en el tema de la desaparición de Cecilia. Lo llamamos así porque, bueno, por ahora está desaparecida, a pesar de que todo indica que Cecilia no está con vida. Pero fue un día clave, te decía, porque van apareciendo pruebas y también porque hubo allanamientos, hubo inspecciones oculares. El levantamiento de pruebas es importante en esta etapa. ¿Y por qué? Porque falta una semana nada más para que los fiscales digan si le dictan la prisión preventiva o no a los siete detenidos. Todo indicaría, ya te lo digo, que sí. Pero va a ser fundamental lo que pase también mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? Mañana la familia de Cecilia va a ir a la fiscalía, algunos irán con peritos, las otras partes también porque lo pueden hacer, van a ir a reconocer los elementos que fueron secuestrados hasta ahora. ¿De qué se trata eso? Le contamos. La valija con algunos elementos quemados, se encontraron algunos anillos solitarios, dije, la cadenita. Todo ese material va a ser exhibido a la familia y si la familia Ramón dice que le pertenece a Cecilia, te digo que la situación de los Sena se le complica y mucho porque todo ese material que se encontró estaba en los campos de los Sena o algunas cosas en la casa, algunas cosas en el campo también. Entonces, mañana yendo para adelante va a ser un día clave. Pero hay dos situaciones que hoy se pusieron sobre la mesa. Primero y principal es que un dato que fue aportado por uno de los vecinos sobre un tema de un asfalto recientemente hecho, y cuando digo recientemente hecho es, un asfalto que es ese que estás viendo, en el medio de un camino injustificado, porque vos fijate, tenés tierra de un lado, tenés tierra del otro, en el medio un pedacito de asfalto. Pero ese pedacito de asfalto, claro, es una locura, porque lo dio ese dato un vecino, que se están empezando a animar a dar algunos datos más los vecinos. ¿Y qué contaron los vecinos de ese asfalto? ¿Qué fue hecho después del 2 de junio a la madrugada? A la madrugada, terminando un asfalto, señora, señor. A la madrugada hicieron esos... Terminando un cuadrado. Empezaron a hacer a la noche y a la madrugada, tipo 4 de la mañana, dijo la vecina, todavía estaban trabajando. Qué apurados para hacer este asfalto, que no va a ningún lado, pero que, aparentemente, tiene un misterio enorme. Ustedes me van a decir, esto es una locura, es de un cuento, es de una trama, una película. No, esto está pasando en el chaco. Bueno, es el mito de realidad de Jimmy Hoffa, el líder de los camioneros de Estados Unidos, que dicen que podría estar en un puente... Exacto. Vamos a decir, horrible, enterrado. Dentro del concreto. Sí, dentro del concreto. ¿Por qué? Porque la hipótesis que trabajan los fiscales a esta altura, ¿qué dicen? Cecilia, para los fiscales, fue asesinada, tal vez a golpes, puede haber sido torturada, pero lo cierto es que después fue asesinada, desmembrada y su cuerpo parte quemado. Por eso se habla de algunos desperdicios en bolsas, en huesos, huesos que parecen derruidos, gastados. Y el resto del cuerpo, ¿se puede encontrar o no? Y acá abajo, ¿puede haber algo que también fue ocultado? Es de novela, es cierto. Pero esto es lo que también se está analizando. Y por eso hoy se fue a este lugar y a otro, una especie de galpón de los emergencianos, porque digo de los, porque son de varios hermanos de los de Merenciano Sena. Pero si quieren, escuchemos un testimonio con respecto al tema del asfalto. De Merenciano. Y le vamos a mostrar algo, y les voy a contar algo, de lo cual ustedes se pueden llegar hasta estremecer. Miren ahí. Ese retazo de asfalto, ese retazo de asfalto que está ahí, se construyó día después de la desaparición de Cecilia. Ahí lo vieron. Voy a girar la cámara. Ese retazo de asfalto que está a mis espaldas, ahí, se construyó día después de la desaparición de Cecilia. Y tenemos testimonios que dan cuenta que ese asfalto se construyó en horas de la noche. Y la tierra se comenzó a remover desde las 20 horas y el asfalto se lo hizo a la madrugada. Bueno, de la noche a la madrugada, días después, algunos concretamente dicen que fue la madrugada del 2, la madrugada en la que desaparece Cecilia, porque tenemos la última imagen entrando en la casa de los Enas y a partir de ahí no hay rastros de ella. No fue lo único, les decía. Porque también lo que se aportó y lo que ahora se sabe por allanamientos que se hicieron alrededor de este asfalto, del campo de Merenciano y de toda esta zona que está siendo rastrillada ahora, muy cerca de un arroyo también, de unos canales, es que en una de las casas de los colaboradores de los Enas se encontró una cama y un mueble que pertenece a los Enas, que eran de la casa principal de los Enas, ahí donde ustedes vieron entrar en esa imagen a Cecilia, de ahí se fue una cama y otro mueble más que estaban allí en la casa de ellos, en la casa apareció en este rastrillaje y en estas inspecciones oculares, algunos allanamientos que se hicieron en la casa de los colaboradores. Porque trasladaron días después de la desaparición de Cecilia una cama, por ejemplo. todo llamativo, todo de novela. ¿La suposición que se armó una especie de celda de encierro? No, que evidentemente la cama podría haber tenido un elemento manchado con sangre o haber sido la cama el lugar de la muerte. Y el lugar, exactamente, o el lugar donde pasó algo que puede ser o de desmembramiento como opinan los peritos que pudo haber pasado o algún elemento, algún rastro que pudiera tener de ella y que no se pudo quitar, por ejemplo, pero ¿qué tenían que hacer esa mudanza? Nadie lo sabe tampoco todas las cosas que llaman la atención. Pero si hay un elemento que termina llamando la atención es que hoy, y le voy a contar una previa historia, es que hoy hablábamos justamente con la tía de César Sena, el hijo del matrimonio, el ex marido, porque hay que decir el ex marido estaba separado, de Cecilia. ¿Qué dijo la tía? No, porque los medios están diciendo algunas barbaridades, como por ejemplo que hasta tiene 26 años. Bueno, nosotros le explicamos, bueno, 26 años dijo él a través de sus redes, de una red de Tinder. Fíjense si mentimos, esta es la, o él, mejor dicho, el perfil de Tinder que tenía César Sena, un perfil falso, él se presentaba con su foto, pero poniendo otro nombre, Alejandro 26, arquitecto, y algo más, de la National University of the North East, todo eso de la Universidad del Noreste, dicho en castellano, pero lo presentaba en inglés. Y vamos a ver una fotito, esto del diario de Chaco, le agradecemos mucho que pudieron encontrar este detalle, y acá una imagen, bueno, particular, privada, íntima, si se quiere que él lo presenta, pero por qué lo presentamos, porque te van a decir qué tiene que ver, por qué muestran estas cosas, ¿saben qué tiene que ver esto? Porque esta es la foto de él y este es el perfil falso de él y ahí tiene unos cintos, unos arneses, se puede llamar, ¿sí? Algunos lo relacionan con juegos masoquistas, sadomasoquistas, pero yo le voy a decir por qué es importante, porque ese arnés se encontró en la casa donde habitaba Cecilia en sus últimos días, ¿qué significa esto? Que Cecilia lo podía tener en su casa y lo podía llevar porque él se lo pedía que llevara, es decir, la relación que había entre ellos a pesar de estar separados era real ahora, a tal punto que la hipótesis es también que en realidad los que se querían ir a Ushuaia para escapar de la situación eran ellos y la suegra de Cecilia no quería y por eso se peleaban, pero digo, esta foto se muestra ahora y cobra validez porque es un elemento que Cecilia lo tenía en su casa y se lo llevaba a pedido de él, esto es lo que dicen los investigadores que tratan de relacionar y de juntar las piezas de este rompecabezas. Gracias Lili, mañana la vamos a seguir. Mañana es un día muy importante por esto del reconocimiento, Ramón, lo repito. Si la familia de Cecilia reconoce, dije, cadenita y la valija o algo de ropa quiere decir que en el campo de Merenciano Sena o de Ló Sena se encontró material de Cecilia que está desaparecida y se cree muerta. Bien, bueno, volviendo a lo político después de esto que está pasando en Chaco que Lili nos cuenta todos los días, hay elecciones en Córdoba. A todo esto te digo, por ahora Guadalupe Pedro mostró su spot, quiero ser el candidato a presidente, etcétera, etcétera. El que se grabó con Mansur no está. A esta hora hay una reunión en el Senado, Cristina Massa Máximo, Scioli en la TN presentando candidatos, el resto, especulaciones. En Córdoba se vota el domingo y va a ser una elección que se va a ver a nivel nacional. Córdoba es una de las provincias más importantes, sobre todo el porcentaje de votos mirando a lo nacional, más ahora que Esquieti está en boca de todos. Belén Bianchi está en cierres de campaña. Belén, ¿cómo va? Ramón, equipo, buenas noches. Bueno, lo escuchamos un poquito entrecortado, pero vamos a comentarle que ya estamos aquí justamente en el espacio Quality, donde hoy se va a hacer el cierre de campaña. En este caso estaba previsto que arrancara a las 7 de la tarde, pero como verán en las imágenes, aún falta llenar este espacio que es bastante grande, Ramón. Si bien nos dicen que van a ingresar alrededor de 6.000 personas, incluso se cree que pueda llegar a hacer mucho más. Afuera, en la calle, ya hay gente que está esperando para ingresar. Como dijimos, a las 7 de la tarde estaba previsto que arrancara. Está unos minutos demorados, aún Luis juez no ha llegado, pero hoy aquí se va a llevar a cabo este cierre de campaña, porque precisamente este próximo domingo van a ser las elecciones aquí en la provincia de Córdoba y alrededor de 3 millones de personas ya están habilitadas para votar, Ramón. Así que seguramente, bueno, este fin de semana lo vamos a ir llevando más día a día, cómo va haciendo justamente esta elección, pero sí puedo adelantarte, Ramón, que está muy peleado y en este caso si llegara a ganar Luis juez sería también una sorpresa para el día lunes porque recordemos que ya lleva 24 años ganando el peronismo aquí de la mano de Schiaretti y también de De La Sota y en este caso enfrentando justamente Luis juez a Martín Chargiora quien está en el partido de Hacemos Unido. Ahora, Belén y de los candidatos nacionales porque viste que desde acá de Buenos Aires todos miramos lo que pasa en Córdoba con mirada nacional. ¿Cómo viste la llegada de Larreta? Llegó Bullrich, llegaron todos, todos quieren estar o por ahora hay reserva? A ver, Ramón, te escucho un poquito de cortado, estamos haciendo esfuerzo para tratar de escuchar, me escuché ahí que nombraste a Larreta y Bullrich quienes justamente estaban invitados por supuesto a este cierre de campaña. Hasta el momento no lo hemos visto, Ramón, pero sí creemos que puedan llegar a estar aquí hoy, apoyando justamente a Luis juez en este cierre de campaña. Todo cuarteto, ¿no? Es imposible poner otra música que no sea cuarteto en un cierre en Córdoba. Todo cuarteto, sí, sí, arranca movidito, arrancó un poquito con la mona Jiménez, ahora también sonando la conga y bueno, ambientando un poquito este salón para que la gente pueda alentar en este caso aquellos de los que son de puntos por el cambio. Como decíamos, Ramón, está bastante peleado, te digo, hoy en día si preguntamos aquí en las encuestas, si preguntamos a la gente, está muy peleado y recordemos que es la tercera candidatura justamente de Luis juez aquí en la provincia, las últimas dos que fue justamente en el 2007 y en el 2011, recordemos la del 2007, Ramón, estuvo muy peleada por pocos puntos, la había ganado en ese entonces allí Schiaretti y ya luego en el 2011 sí, por una diferencia del 47% de la Sota y un 29% Luis juez, así que bueno, va a ser una sorpresa también lo que vaya a pasar este próximo domingo. Perfecto, Belén, impecable como siempre, muchas gracias. Bueno, ¿por dónde pasan las definiciones? Y atención, si vos sos cordobés y de muchas otras tantas provincias del país, me avisan desde la UTA se suspendió el paro de colectivos previsto para la medianoche. Era para el interior, ¿no? Así que sí, mañana hay colectivos. Viste que siempre dicen no, no hay paro en el AMBA, el resto del país estuvo paro varios días la semana pasada, bueno, noticia importante. A ver, nos vamos a ir con estos cuatro puntos centrales por donde pasa la información. Arriba a la izquierda está viendo el spot de Guado. No es Guado con Manzul, es Guado. Que cerraba diciendo quiero ser el candidato de los argentinos. Entonces, por un lado la cámpora diciendo Guado está, Guado juega. Ahí apareció un poquito Manzul. Ahí apareció. Hasta esta hora hay que decir, no es que estamos diciendo se acabó la candidatura del actual gobernador de Tucumán. No, Alex, perdón, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que de una confirmación por el lado de Manzur con la cámpora en silencio, por ahora lo confirmado es que Guado dice, o sea, la cámpora, o sea, Cristina, Guado está. Quien no sabemos si va a estar es a la derecha de la imagen, en el Senado, Cristina, Massa, Máximo, Cecilia Moró, algún dirigente más me contaban por ahí, pero hermetismo total. No te vamos a andar diciendo estoy hablando con alguien de adentro porque no existe. Esa reunión es a puertas cerradas como tiene que ser. Entonces, de ahí puede salir una modificación. Hasta ahora Cristina no dijo es Guado con Manzur, no dijo nada. Entonces habrá que ver si Massa se mete en la fórmula o no. Abajo a la izquierda la mirás hablar a Victoria Tolosa Paz en el EMEA Teneo que Carlos Campolongo nos contaba gentilmente es propiedad del Pepe Albistur, un histórico dirigente del perónimo también. Unidos triunfaremos y Tolosa Paz dándole que dándole precandidata a gobernadora. No sabemos todavía el vice de Scioli. Todavía no. No lo presentó. Todavía no. Sí lo presentó Anito Artaza hace un ratito como jefe de gobierno. Estaba Hugo Moyano, estaba Alberto Pérez, estaba Aníbal, estaba Cafiero, muchos dirigentes cercanos a Alberto Fernández que hoy recibió una gentil visita de los gobernadores diciéndole Alberto basta pero Scioli aprovecha el desorden como decía Lavinqui y se va. Ahora tiene una... Escuchemos a Tolosa que está dando algunas definiciones. El hombre compañero que está aquí que es Daniel Scioli y a quienes todos sentimos el orgullo de querer acompañar en esta etapa porque en los tiempos difíciles en esos donde por mucho tiempo y lo vivimos también en el pasado algunos compañeros ante la adversidad de esta Argentina ante la enorme adversidad de ser parte de un gobierno de que con Daniel también nos une la necesidad de salir a contar los aciertos de nuestro gobierno. Nos une la necesidad de salir a contarle al pueblo que tenemos dificultades y vaya que las tenemos la dificultad de un salario que en todos y cada uno de los trabajadores que aún no tienen un gremio una paritaria que defienda al conjunto de los trabajadores que son los trabajadores informales no les voy a contar a ustedes cómo se sienten esos compañeros y compañeras necesitan soluciones de parte de quienes encaremos la etapa de gobierno nacional y provincial pero claramente también estamos aquí para contarles al resto de los trabajadores que hace tres años y medio no tenían laburo ni formal ni informal que hoy tienen laburo que eso no fue ni más ni menos que decisión política de nuestro gobierno que hay una Argentina que crece que hay una Argentina que exporta que hay una Argentina que genera trabajo que hay una provincia de Buenos Aires que es la locomotora del país que también crece se desarrolla genera oportunidades y que tenemos que ser capaces de poder plantear a la sociedad en esta etapa que los enojos que los problemas que los obstáculos para nosotros hay una sola forma de encararlos que es primero reconociendo los problemas y poniéndonos a trabajar porque no tenemos ningún derecho quienes estamos aquí de no hacer la enorme tarea y esfuerzo nuevamente de ser una propuesta válida de cara a la sociedad porque lo decíamos recién en el video y decíamos atrás todos sabemos lo que viene atrás que es justamente la oferta electoral de cara a los comicios Unión por la Patria Unión por la Patria habla Tolosa Paz escucha a Daniel Scioli de acá el sábado chicos va a pasar tanto, tanto, tanto así que prepárense a los que les gusta la política es entretenido a los que no sepan disculpar esto va a ser así hasta el sábado a la medianoche quédense en la 24 que máximo en enero debe tener el celular ardiendo chicos y chicas nos vemos mañana hasta mañana gracias la etapa de ese endeudamiento más importante porque el endeudamiento de la Argentina tiene nombre y apellido y es la alianza cambiemos cuando vuelvan a gobernar esa Argentina que esperemos no sea nunca más tenemos que seguir diciendo que estamos pagando las consecuencias y los platos rotos de ese desastre que en tan solo 4 años se llevó expuesta la Argentina productiva y endeudaron a las próximas generaciones por 100 años sabemos sabemos con Daniel que no nos van a encontrar en la discusión mirando a nuestros compañeros y compañeras del frente Unión por la Patria somos todos compañeros y compañeras que queremos no sí con Daniel ampliar esa enorme Unión por la Patria para ser la fuerza más votada en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina fue una discusión de fondo